Tu quieres el olvido y yo sigo aferrándome Al sueño y la utopía de seguir amándote No encuentras ya satisfacción más que humillándome Ni no me importa, ¿ves? Sigo esperándote Emborrachándome con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos Tú vacilándome y yo esperándote Tú sabes cuánta gente hay que va burlándose Y espera que este amor sin más vaya apagándose Que yo te olvide puede ser aniquilándome Y no me importa, ¿ves? Sigo esperándote Emborrachándome con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos Tú vacilándome y yo esperándote Y yo esperando cada noche entre las sombras de mis dudas un final A esta fotobra que me angustia Que me nombra lo que tú ya no me das Pretendes ignorarme y tú consigues enervarme más y más Borrarte un golpe nuestro ayer O al que borras un papel Tú vacilándome Y yo esperándote ¡Gracias! 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 Y no me importa, ¿ves? Sigo esperándote Emborrachándome con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos Tú vacilándome Y yo esperándote Y yo esperando cada noche entre las sombras de mis dudas un final A esta fotobra que me angustia Que me nombra lo que tú ya no me das Pretendes ignorarme y tú consigues enervarme más y más Borrarte un golpe nuestro ayer O al que borras un papel Tú vacilándome Y yo esperándote Tú vacilándome Y yo esperándote Tú vacilándome Y yo esperándote Tú vacilándome Y yo esperándote